Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar reaccionando a un gran cantante, él es Lisandro Aristimuño, es un cantautor, compositor argentino, toca la gran mayoría de los instrumentos, es un loco de su música, casi todo lo arma él y les dice a sus músicos que tocar y como tocar, así que nada, vamos a estar reaccionando a un tema que se llama para vestirte hoy y espero que les guste, vamos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amarrarme a tu sol, ser más sincero en medio del calor de febrero y contar cada luz que nos hace temblar, desnuda la canción para vestirte hoy. Puedo descontrasturar todo tu veneno y hacerlo caracol en el cielo. No parar de festejar cada fragmento y darme el gusto de que sea nuestro. Desnuda la canción para vestirte hoy. 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 un like, suscríbanse, campanita y nos vemos el próximo video